más tiempo de lo normal. Entonces, semanal. Vamos a empezar con la temporalidad semanal. ¿Cuál es la estructura semanal? Según Heikinachi. ¿Vamos a ir realmente desde abajo hasta arriba? Porque aquí no alcanzo a quebrar con cuerpo. ¿Vale? Acá. ¿Listo? Diario. ¿La estructura diaria cuál es? Entonces, déjame activar el indicador de Heikinachi para no ahorrar las velas. Listo. Ok. Entonces, de acá arriba a acá abajo, ¿cierto? Una estructura bajista. Voy a dejarlo desde acá, la de la cima. Está muy pegado. Entonces, desde acá hasta acá. Una estructura bajista, a nivel diario. ¿Vale? Ahora, veamos dónde estamos en estos momentos. Cuando terminó esta semana, estamos acá. ¿Cierto? En este precio. O sea, que el precio hizo un impulso y está haciendo un retroceso. O hizo un retroceso. Pero veamos si ese retroceso ya está alineado con la estructura principal. ¿Vale? ¿Sí o no? O bien, lineamiento. Y este es el impulso bajista. Y este es el retroceso. Ya tenemos un retroceso alineado con la estructura base, que era bajista. ¿Cierto? El más reciente movimiento es así. Entonces, como quien dice, la intención en euro, dólar, en diario, todavía es ventas. ¿Vale? O sea, que iniciando esta semana, yo lo que voy a tratar de buscar es ventas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque ya el retroceso está a favor de la estructura principal. Entonces, puedo vender. ¿Vale? Y bueno, ¿cuáles son las zonas donde el precio podría llegar y rechazar? ¿No? Por ejemplo, yo puedo vender, pero ¿qué zonas le pueden hacer contrapeso? Que siempre busca zonas cercanas, por debajo, por encima. Por ejemplo, acá en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos una mecha limpia, una zona de demanda que podría hacerme un contrapeso. ¿Listo? ¿Me interrumpa un momentito? Una pregunta. Para ver con el gráfico de línea los tiebres y los alineamientos, ¿solo semanal o diario? Usarlo en una temporada inferior no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Solo semanal y diario. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué hizo el precio? Etcétera. Entonces, vamos a mirar detalles. Ahora, si tú quieres vender, ¿cuál es la zona, cuál es la próxima zona donde podríamos intentar una venta? Exacto. Sí. O sea, no porque el precio está bajista o digamos que ya estamos a favor de las ventas, ya vamos a vender aquí justo donde está el precio. No, porque tienes que estar respaldado por una zona, así, algo. Entonces, hay que tener eso muy presente. Ahora, por otro lado, si esta es la zona para ventas, ¿será que podemos aprovechar una compra hasta allá? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Pero viendo que hay aquí algún respaldo donde el precio ha tocado. Ajá. Lo único que yo veo acá es que el precio hizo eso. Neutralizó una liquidez en el día anterior, ¿cierto? Entonces, esa neutralización puede ser suficiente para llegar hasta arriba, hasta acá. Es donde queremos idealmente vender. ¿Cierto? Eso te he escuchado y también en la clase que has dado en Surstrade. Lo importante es que las mitigaciones de liquidez debajo de días anteriores. Sí, claro. Y mira lo que sucede. Saca y pum. Entonces, hay que tener muy presente eso. Ahora recuerda que estamos desplanillando la semana. Entonces, voy a ir a cuatro horas a ver qué tengo en cuatro horas. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo un fractal actual, fíjate. De acá arriba, acá abajo. ¿Vale? Entonces, puedo poner este alto, este bajo, cuatro horas. ¿Y dónde sería mi entrada directa? Porque, pues, tengo todo para vender, ¿no? Tengo un fractal bajista, tengo M, ¿sí? Incluso, bueno, W todavía no, pero, ¿dónde sería ideal una venta directa? Ya sabemos que la zona es por acá, ¿cierto? Entonces, sabemos que... La venta directa sería esta, y yo me quedaría observando también esta, y si por aquí hay una trampa también. Correcto. Tiene su último trozo de liquidez y tenemos una... Ah, bueno, aquí hay algo interesante a anotar. Vamos a mirar H4 y... Bueno, eso es H4, es el último trozo de liquidez, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cinco horas, seis horas y siete horas, dos temporalidades por encima de si hay algún nivel o una zona limpia por encima de esa liquidez, ¿no? Entonces, limpia me refiero a un price level o una mecha limpia. Por encima de esta liquidez en H5, ¿hay alguna zona limpia, sí o no? Hay un price level como trampa, pero en la zona no hay nada. Exacto, no hay nada en la zona, entonces no puedo todavía garantizar nada, ¿cierto? Vamos a seis horas. Por encima de esa liquidez, ¿tengo algo? ¿Sí o no? ¿Por encima de esa liquidez en seis horas, ¿tengo algo o no? Nada, nada, no hay nada. Nada, ¿cierto? ¿Siete horas? ¿Hay algo limpio? Nada. ¿Por encima de esa liquidez? Nada, ¿cierto? Nada, nada. Entonces, vuelvo a cuatro horas y cuando no hay nada limpio en temporalidades mayores es muy peligroso entrar directo porque no hay nada limpio. Si no hay nada limpio es porque es muy probable que esos altos todos sean liquidez y más bien quiera ir por la trampa, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hay una trampa? Dijimos que creo que hay un price level, ¿cierto? Cinco horas. Cinco horas bien para irle. Exacto, pues tenemos una trampa acá, seis horas, la mecha está por acá, siete horas, también hay un price level. Entonces, dos temporalidades me están diciendo que acá arriba es el mejor punto. Tanto siete horas como seis horas concluyen de que este nivel puede ser una zona ideal para vender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hay limpio por encima es alto. Ahora bien, realmente eso es una trampa, vamos a ver qué tan distante estamos. estamos como a 16 pips. Sinceramente, eso no es una trampa para mí, porque una trampa no debería superar los 10 pips de distancia, ¿cierto? Entonces, la única opción sería el price level de acá, cinco horas. Acá. Porque mira lo lejos que está, hasta seis pips. Está bien. Entonces, la única entrada directa o valida en este caso sería ahí arriba. Esto. Listo. Cubriendo toda la región podríamos dejarle unos 15 estándares. Listo. Listo. Esa sería la única entrada disponible en este fractal. No por encima del último trozo líquido porque no hay nada limpio. Entonces, lo único limpio es esta, este price level de H5. a ver claro para que no me olvide esto olvidando. ¿Vale? Ahora, ¿será que puedo comprar hasta allá? Sí. Sí, ¿cierto? Porque básicamente ¿qué tenemos? Tenemos que el precio está haciendo su respectivo pullback. ¿Cierto? Y, pues vamos a empezar la semana y necesito un set-up que me pueda brindar el precio para comprar y ir al menos por esta liquidez. Y cuando llegue acá, si puedo irme en una compra, montar una cobertura y ya que el precio haga lo que quiera. Entonces, para poder comprar necesito ver si uno estoy en alguna zona. Bueno, ¿qué hizo el precio? El precio pues sacó la liquidez del bajo anterior. ¿Cierto? Si miramos acá H4, el precio está respaldado en una zona H4. Sí. Entonces, el precio te sirve esa zona y veamos si hay alguna configuración para compras. Para comprar, ¿qué necesitamos? Que H1 me dé algún set-up o M15 en este caso. Entonces, vamos a H1. ¿Qué tenemos en H1? Miremos aquí en H. ¿Qué es lo que hizo H1? ¿Quiebre? Exacto. Entonces, H1 me da un quiebre de estructura acá. Pum. Ya tengo un quiebre. ¿Ahora qué necesito para poder comprar? Liquidez. Exactamente. Necesito liquidez que se fabrique y luego de fabricar esa liquidez puedo planillar una compra y seguir con el plan. ¿Listo? Porque todo este fractal no hay liquidez. No puedo caer en eso de que ya todo el proyecto es... ¿Sí? Todavía no hay nada. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, no tengo nada. Raúl, ¿y bajar de temporalidad para buscar si hay liquidez, por ejemplo, en 30 minutos, en 15 minutos, ¿tiene sentido o es mejor esperar a que H1 creara liquidez? La verdad, para mí, no tiene sentido porque si ya tengo esto en H1, algo me va a querer decir y puede que si me bajo 15 tenga un setup por arriba y nos pase lo mismo que estábamos viendo ahorita. ¿Sí? Que tienes un setup en H1 pero aquí ya tienes la W. ¿Sí? Entonces, yo no tengo prisa más que el precio sea como hoy y ya si me da algún escenario, pues, lo podemos asumir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Primero, tengo que esperar que cierre hacia. ¿Listo? 10 de la noche. Ok. Aquí ya cierra la sesión asiática. ¿Listo? ¿Me fabrica o no me fabrica liquidez? ¿Sí? ¿Cierto? El rango asiático de liquidez. Entonces, esto puede ser una posibilidad. Algo importante también, que creo que lo viste en algunos, en algunos backtests, yo siempre les recordaba el hecho de traten de comprar barato, ¿no? No es como que tengo esta liquidez acá, entonces voy a buscar una zona aquí para comprar. Traten de, al menos, de que sea un poquito barato para poder comprar, ¿no? Entonces, ¿qué hay como liquidez acá? Este rango asiático. Si yo quisiera comprar, ¿dónde buscaría mis zonas? Si estoy en H1, me voy a dos horas, a tres horas, o a cuatro horas a buscar un escenario. ¿Listo? ¿Qué notamos con todo esto que hizo el precio? Yo noto, en particular, que el precio rompe con mucha fuerza, ¿cierto? Rompe con mucho momento. Esto, esto, vamos viendo en H1, ¿cierto? Y cuando el precio rompe con mucho momento, normalmente por ahí hay algún breaker, o algo por ahí escondido, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de identificarlo, si es que lo hay. No me gustan mucho las entradas por breaker, ¿cierto? Pero como rompe con tanta fuerza, es poco probable que, digamos, yo esté esperando el extremo. ¿Sí me va a entender? Entonces, vamos a ver igual, en dos horas, tres horas y cuatro horas, qué niveles o qué zonas tengo por debajo de esta liquidez, que estén al menos dentro del 50% para abajo de mi RAM, que sería eso. O sea, de aquí para abajo. Entonces, debajo de esta liquidez hay nada. O sea, aquí no hay nada interesante, más que de pronto esta zona. Y como te digo, solo la estoy marcando porque un breaker, porque el precio va a ser muy fuerte, no hay un price level, no hay una mecha acá limpia, ¿cierto? Solo estaría como un breaker, ¿vale? Tres horas. Mira que da la misma confluencia, un breaker. ¿Sí lo ves? Y se ve limpio. Ahora bien, cuatro horas. Da como lo mismo, ¿no? Pues no hay un breaker como tal, pero pues sí hay esto, mira. Price level. Mucho. Mucho en medio del break. Exacto. Entonces, tomemos decisiones. Porque ya tengo liquidez, pero yo sé que quiero entrar del 50% para abajo al menos. Aparte porque eso se burro de dólar, La liquidez está muy distante referente a lo que el plan me dice. No me gusta mucho eso, pero la única opción de entrar realmente es acá. Entonces, yo puedo esperar confirmación o simplemente arriesgarme a tomarlo teniendo en cuenta como te digo que si yo quiero entrar, yo no quiero entrar por en precios caros. Lo más barato posible y lo más barato la primer punto referencia es este. ¿Sí? Esto puede ser que obviamente solamente miremos este impulso, esta reacción, 97 pips. Eso es mucho para el euro dólar prácticamente en un día. ¿Sí? Eso significa que este día estuvo volátil el precio. Así que no me sorprende mucho que tengamos una liquidez por encima de los 20 pips. Puede a veces superar esa expectativa del plan por el tema de volatilidad. Es como cuando a veces uno dice tengo una venta en el euro dólar pero me está dando para poner 10 pips. Pero si tú miras el TP te da un recorrido proporcional a tus 10 pips de stop loss. Te da uno a 13, a 30, a 40 pips. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque hay volatilidad en el mercado. Hubo alguna fundamental, algo en particular que causó que el precio incrementara su movimiento y eso hace que haya mucho más pips en recorrido. solo lo hago te lo explico de esa forma para que se entienda que aquí hay una posibilidad de compra pero aquí no está cumpliendo el criterio de la liquidez que son 20 pips. ¿Listo? Pero eso puede pasar porque hubo mucha volatilidad. O sea, el solo movimiento ya me dice a mí que aquí hubo harto volumen de trades o entradas. ¿Sí? Y dos, no tengo nada más que buscar. No hay ninguna otra razón para vender más que en la zona que ya dijimos. Entonces, ¿qué es lo único que te queda? Comprar hasta estas zonas. ¿Listo? ¿Dónde podemos entrar? Quizás acá. Quizás en el Price Level. ¿Sí? Son realmente riesgos que se pueden asumir si quieres hacer eso. Si no, pues ya te tocaría esperarte hasta el siguiente día. ¿Vale? Entonces, yo voy a colocar la orden acá. A ver cuánto nos da esa zona de... Mira, me da 10 pips aproximadamente. la zona del Breaker. No debería superar eso porque es la zona. Y lo asumiría porque realmente no hay nada más ahí. no hay nada más. No hay un último otro uso de liquidez. No hay nada, ¿cierto? Es lo único y es más por este movimiento en específico. Esos movimientos no son de todos los días, pero cuando pasan hay que tenerlos presentes. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Hay un acuerdo más o menos a esta zona. Como yo aquí no... Esto te lo deseché directamente por lo de eso que me parece que estaba la liquidez. Exacto. Está muy... Pero hay que considerar lo que te digo. Hay volatilidad. Entonces, te excede la liquidez como por 5 pips, realmente. hasta 25 pips los parámetros de liquidez que hablamos en el plan son 20. Por 5 pips no vamos a pelear. Y más 100 volatilidad, ¿cierto? Vale. Hay que ser flexible cuando hay eso. Volatilidad. Ahora solo está queriendo decir que ya vamos a valer los 20 pips. Tienen que ser 20 pips. Por el plan así está. Pero cuando hay volatilidad si te pasa 2, 3 pips, 5 pips, pues ahí tampoco nos vamos a volver súper exigentes. ¿Listo? Y aparte no hay nada más nada más que buscar. Si tuviéramos otra opción por acá al extremo pues olvídate de esto y esperemos a ver que el último trozo de liquidez y bueno, sí. Pero no hay nada más. ¿Vale? Entonces, es lo único que tengo y le vamos a robar a ver qué pasa. Empieza la sesión de Londres. Esto fue a las 3 de la mañana. Bueno, a ti te queda bien porque tú estás en España. Yo si ya estaba la estaría durmiendo pero creo que lo hubiera dejado programado. Y tenemos esta entrada acá. Veamos si hay alguna reacción. A ver. Ok. pareciera que sí. Al 1 a 3 te pagas un parcial. Al 1 a 2 te proteges. Lo típico, ¿no? Y ya vamos 1 a 2 entonces ahí ya hemos protegido, creo. 1 a 3 te puedes pagar. Y ahí estuvo el trade prácticamente del día porque ya obviamente en Nueva York lo único que hizo fue posiblemente subir. Mira. Y llegó al TP final que era de llevarse la liquidez externa. 1 a 177. Listo. Y aquí ya son las 11 de la mañana a Nueva York. O sea que ya en este caso ya no hay nada más que buscar. ¿Vale? Entonces, este sitio un trade complicado. Sin embargo, si quiero preguntarte una vez cerró el día vámonos al día que cierra el día. A ver, que cierre la sesión de... Aquí ya empieza hacia... Aquí ya cierra el día. Acá. Les quiero preguntarte si en algún momento hay algún cambio en cuanto al rango operativo que teníamos. ¿Tenemos un nuevo fractal? ¿Sí o no? No, seguimos exactamente igual. Había un sector de liquidez por encima y nada más. Entonces, puede pasar que eso sea liquidez porque no me hemos quebrado el fractal, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Semana? Puedo bajarle esa liquidez porque no me ha quebrado el fractal nada. Entonces, vamos a ver si de pronto el precio nos da o no. ¿Viste? Lo digo porque el fractal no ha cambiado. No ha cambiado para nada. Entonces, yo necesito idealmente seguir trabajando en pro de este fractal. Pero, ya ahora si quiero tratar de posicionarme otra vez, va a ser por debajo de esta liquidez. ¿Listo? Porque puedo asumir que eso es un indusma y debajo de esta liquidez es probable que si tengamos algo más cercano es donde podemos establecer nuestra compra. ¿Listo? Entonces, veamos qué hay por debajo de esta liquidez. Vamos a dos horas, tres horas, etc. No ha cambiado nada en la temporalidad mayor. Cabe aclarar eso. Cambia absolutamente nada. Entonces, en dos horas, ¿qué hay por debajo de esta liquidez? Una mecha, un price level. ¿Qué hay? Exactamente. Solo ahí esta mecha. ¿Listo? Vamos a llamar esto un... Una week de H2. Vamos a tres horas a ver si hay algo. ¿Qué hay en tres horas? Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Una mecha de H3. Lo mismo. Y vamos a cuatro horas. Cuatro horas. ¿Qué hay por debajo de esa liquidez? Está precioso si no lo ha mitigado. A ver. Ajá. Parece que no lo ha mitigado. Uh, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, veamos qué podemos hacer este día o en lo que vaya a ser el día este como tal. No me ha mitigado. ¿Cierto? El price level no lo ha tocado. Si entro acá, estoy entrando bien arriba. Estoy todavía entrando en zonas de abajo. Así igual entrando por debajo de la liquidez. Muy por debajito. Y obviamente no voy a poner un stopglox de 36 pips, ¿cierto? No tiene sentido. Puedo utilizar el estándar de 15 pips. ¿Listo? Moments. ¿Al fin de caso, Raúl, que no cubrimos el bajo? ¿Interesa bajar un poquito el riesgo o con el mismo riesgo? No, no. Es bueno que le bajes a la mitad porque obviamente estás muy expuesto que el extremo no esté mitigado. ¿Qué más entendés? Entonces, es necesario. Es necesario. Incluso, si le vas a bajar el riesgo, puedes dar 15 pips o incluso hasta 10 pips. O sea, el siguiente nivel está acá. Entonces, como que no voy a usar 17 pips, voy a usar 10, 15, más o menos allí ese promedio. igual si te das por ejemplo a H4, el price level es este nivel. O sea, puede que podamos cubrir, no sé. Yo diría que 10 pips estaría bien. Sí. Y está muy interesante que el precio de ayer llegó, no alcanzó a mitigar el price level y subió y no rompe. Entonces, es un inducement. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver si nos da al menos el 1 a 3 que sería acá. Al menos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque es cierto. Y más, lo que dice, que tiene muy buena pinta lo cerquita que se ha quedado sin. Claro. Y que es extraño que no lo haya querido mitigar. Algo, algo significativo. Claro, total. Entonces, vamos a ver qué pasó este día. Más la sesión de Asia. Listo. Aquí cierra la sesión asiática. Listo. ¿Qué nos toca hacer? Esperar. Bajarte a 15 minutos, a 30. Empezar a buscar escenarios para qué? Cuando ya tienes un escenario último acá. ¿Sí? Solo es que el precio haga lo que tenga que hacer. ¿Vale? A ver si llega. Espera acá. 7 de la mañana. 9 de la mañana. 10. Última hora. No llegó. ¿Sí? El precio no llegó a nuestro destino. Nada que hacer. Tenemos que esperar el siguiente día. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar la orden y esperar que cierre Asia. Entonces, ya va un día, un trade. Está bien. Vamos a esperar que cierre Asia. 8, 9. 10 a 11. 12. Ahora más. Ahí. Cierra Asia. Ok. ¿Qué tenemos? ¿Algún cambio en el escenario que teníamos el día anterior? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a la primera mano. También vamos a darle los 10. Y veamos si nos da al menos el 1 a 3. Puede ser más porque obviamente aquí ya se puede disparar, pero se llama modesto. ¿Listo? Entonces, listo. Empieza a dar a 3. Activa. Ok. Buena reacción. vacilando. Ok. Al menos el 1 a 3. Ahí te tuviste que pagar algo. ¿Cierto? Y protegerte. Y, pues, si esto sigue subiendo una maravilla, pues genial. Si no, pues, nada que hacer. Veamos qué hizo. Uh, break even, ¿no? Ok. Break even. Y te lo hacen acá. 7 a 8. No hay ningún cambio nuevo acá. Aunque. No, en nada. Ahí se quedó. Bailando. 10 a 11. Ya ahí terminó el día. Nada que hacer. Pero pagó 1 a 3. ¿Listo? No ha cambiado nada el escenario. Ni modo. Si me voy para H4, para diario, es lo mismo. No estamos en lo mismo. No ha hecho ningún cambio. ¿Vale? Sí me empieza a generar una como inquietud de, bueno, ¿esto por qué no sube? Sí, pero, pues, nada que hacer. Vamos a esperar el siguiente día y ver qué tenemos. Antes de que se nos pase el día, una preguntita. En la subestructura que tenemos aquí, si aquí, por ejemplo, esto hubiera quebrado con cuerpo una vela, ¿lo consideramos que se está alineando con el fractal principal? Es correcto. Sin llegar aquí arriba, sino simplemente que la vela se para aquí y rompa aquí con cuerpo. Es correcto. Sí, ahí ya hubiera un grado. ¿No sería viable tenemos un nuevo fractal en su estructura que se alinea con el principal? ¿Sería viable buscar una entrada por aquí y esto como trampa? Sí, es correcto. Tal cual lo buscaría yo. Sino que como no rompe, pues no la tenemos en cuenta. Listo. Vamos para el siguiente día. Mira todo lo que va abajo. Once de la noche a doce. Mira dónde cerró Asia. Nada que hacer. O sea, si yo hubiera querido entrar al extremo, nada que hacer porque mira dónde mitigó y a qué hora. ¿Sí o no? Y en cuatro horas creo había era una mechita pero pues estábamos fuera de horario y lo único que había pronto por ahí era una trampa acá en H4. ¿Sí? O sea, aquí está interesante porque aquí la pregunta es, bueno, ya llego y ya cumplí todo el último escenario que tenía disponible. ¿Qué debo hacer? ¿Será que puedo comprar de una vez? ¿Qué hago? ¿Sí? Mi recomendación es si Asia o si antes de empezar la sesión de operativa ya el precio llegó a tu escenario extremo, simplemente espera confirmación. La confirmación va a ser en al menos 15 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque estamos ya en el extremo de H1. No hay nada más. Nada, nada más. Y puedo programar algo en la trampa pero yo prefiero ya que el precio me muestre algo. Pero ya estamos muy abajo. ¿Sí? Entonces, puedo programar incluso acá porque Asia cerró así y no alcanzo a TSE a la trampa. Y lo mismo, 15 estándar porque es lo único que hay. ¿Listo? Es que fíjate que todas las semanas se la ha pasado o saca metido. No ha hecho nada más. Entonces, pues todavía hay oportunidad. Puedo programar esa ahí y miro monitoreo 15 minutos. En este caso ya me tocaría porque es que no hay nada. Y al momento que tengo un quiebre en 15 y toda la cuestión puedo empezar a buscar en escenario. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Absoluto. ¿Listo? No es fácil contigo Raúl. No, es que simplemente es buscar lo mismo. Lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. ¿No? Entonces, nada, vamos a adelantar. Y aquí te toca, no puedes programar nada en la noche, te toca esperar. Ok, ¿qué tenemos acá en 15 minutos? Quiebre, ¿no? Tenemos. Ok, tienes tu W. ¿Cuál es el último otro sol y 10? Pues, aquí lo tenemos. Correcto. Es esto. Listo. Tienes un último pero eso le dice. Verifiquemos solo por curiosidad si en H1 no hay un quiebre interno, que es como lo mismo que me estás preguntando ahorita. ¿Será que si ya se empieza a alinear y retrocede eso? Sí. Entonces, solo por curiosidad en H1 cómo se ve esto. Ah, el quiebre sería acá. El interno de H1 sería acá, ¿no? Igual tengámoslo presente. Acá. Listo. ¿Por qué tener muy presente esto? Porque si quiebra aquí significa que en H1 ya se alineó el retroceso con el fractal principal, ¿no? Entonces, puede que te esté dando un escenario nuevo antes de que siga el curso. Pero antes de que eso suceda, pues simplemente vamos a seguir buscando compras por el escenario que ya tenemos en general. Entonces, 15 minutos rompe y ese es mi último trozo de liquidez. Entonces, ¿dónde busco mi entrada? Por debajo del último trozo de liquidez. ¿Listo? ¿Qué hay por debajo de ese trozo de liquidez? Estamos en 15 minutos, lo vamos a 30. ¿Qué hay debajo de la liquidez? ¿Qué puedes ver ahí? Un price level. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hay en una hora? Una mecha. Genial. ¿Y qué hay en dos horas? No hay nada. 30 minutos y una hora te dicen y hay una mecha limpia. Entonces, si vas a buscar una entrada, tiene que ser acá. ¿Cierto? Cubriendo el bajo, que sería 8 picos. No está mal. Más o menos ahí está bien. Incluso te alcanza a cubrir la trampa, entonces podemos dejar un solo de nadie. ¿Listo? Vale. Puedes dejarle de nadie. ¿La trampa le dejas tan poquito por debajo o se le deja más? No, no hay picos. Está bien. Es que la trampa debería ser una reacción y chabón. Entonces, bueno. Yo en este caso lo hubiera dejado por la trampa, pero darle el máximo posible. pero no hace falta. Sí, no hace falta. Entonces, ¿listo ya? Programas y veamos cómo se desarrolla eso. A ver. ¿Qué viene por ahí? Qué bueno. Uy, ya casi. Oh, no quiso. No quiso. Oh, ¿qué pasó acá? No vino por tu extremo, ¿cierto? Bueno, pues se creó liquidez aquí, ¿no? Pero me fabricó por este decisión. Exacto, vino por este y como que dice, en 15 minutos me quebró un nuevo fractal. ¿Sí? ¿Cuál es la W y la M más reciente que el precio me fabrica en 15 minutos? ¿Cuál es? Exactamente. Entonces, y ese nuevo fractal que va desde aquí hasta acá, ¿cuál es la liquidez interna que tengo? Exacto. Todo eso es mi liquidez interna. Es la misma jugada. ¿Dónde busco yo mi el TAC? Por debajo de ese trozo de liquidez. ¿Sí? ¿Qué vemos? Vamos a 30 minutos. ¿Qué hay debajo de ese trozo de liquidez? Exacto. Hay un price level. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir a H1. ¿Qué hay debajo de esa liquidez en H1? Lo mismo, una mecha en el mismo punto. Una mecha, ¿cierto? Muy bien. Y solo por curiosidad, dos horas, no hay nada, ¿cierto? No hay nada. Entonces, listo, volvemos a 15. y sé que puedo montarme aquí cubriendo acá varía 1010 bits, ¿cierto? Ahora te pregunto, ¿habrá alguna trampa en ese escenario? Eso es lo que te lo pregunté. Habría que mirar por debajo de la liquidez, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas del nivel que habíamos marcado en el escenario anterior? ¿Qué hay ahí en 30 minutos? Aquí tenemos también una mecha por debajo de esa liquidez. Tienes acá un pip y tienes acá 5 pip de distancia esta. Vamos a ver si esa mecha puede ser la trampa o vamos a ver qué nos dice H1. H1 me dice que está un poquito más abajo, ¿no? Es acá. Sí. ¿Cierto? ¿Y dos horas? A ver si nos define algo. Uh, dos horas dice que es abajo. Entonces, dos temporalidades de tres están diciendo que es esta abajo. Por lo tanto, la trampa ideal sería esto. ¿Cierto? Cubriendo el bajo, ¿no? O sea, unos 12 pips. Aquí está la trampa y estamos cubriendo todo este bajo de acá. ¿Vale? volvamos a 15 ¿Cuáles son tus únicos dos escenarios? Estos dos, ¿cierto? Este de abajo sería por trampa de smart money y este ya sería el rey tradicional del extremo normal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, Saif? Todo muy claro. ¿Dime? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Alguna pregunta está ahí o vamos bien? No, todo claro, todo claro. Es que parece que al principio la primera palabra que se dice suena mal, porque a mí contigo me pasa igual. Ya por la segunda o tercera palabra ya te escucho mejor. Ah, ok, ok. Entonces, básicamente te decía tengo dos zonas acá o acá. Esta por trampa y esta la entrada normal, ¿no? La del extremo. ¿Listo? Entonces, el plan me dice que si tengo trampa divido el riesgo mitad y mitad. ¿Vale? Vale. Entonces, veamos qué pasa. Son las 7 y 45. Uf. Casi. Casi que me expiró. No lo quiso hacer. Condenado. No, se va a ir. Bueno, o sea, que no rompa no tienes nada. Tienes que mantenerlas y todavía estamos en horario, ¿no? Uf. Mira eso. Qué bonito. Ahí vamos. Casi me saca. Casi. Listo. Igual hay noticias este día, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el precio. Uy, me estopea la primera. Pero me activa la trampa. Bueno, veamos a ver si respetan o no. A ver. Ahí ya te pone a padecer un poco porque dices uy, no se me va a sacar. Pero hay que ya mantenerla. Va en límite. Ajá, casi. Uf, mira esto. Recupera. Ahí ya da, el 1 da mínimo, ¿no? Aquí ya tienes un 1 a 2, pues ya estás protegido. Y ya, pues a ver si nos da el recorrido final. Bueno, este ya terminaríamos. Fue muy interesante. Aquí ya termina el día y aquí hay que terminar el día. El precio te dio. 1 a 3.90 y un stop loss, pero la trampa lo recuperó. ¿Sí? Y así básicamente es la intención o lo que estamos buscando. Realmente ya cuando lo buscas acá en H1, pues simplemente así se ve. Ya con los detalles y demás. Y bueno, lo termino subiendo bastante. Bastante, bastante. Ya va por la venta. Vamos a ver si da la venta. Vamos a ver si la venta se da. Se la va a poner así. Echamos a viernes, ¿no? De la misma semana. Sí, ya esto es viernes. Entonces, vamos a ver si termina la semana bien o no. Viernes, viernes. Activo y... No, stop loss. Bueno, entonces no funcionó y muy posiblemente en diario cuando cerró la vela del viernes está acá. Aquí, ¿qué tenemos? Mira, así tan interesante, ¿no? Recuerda que el fractal era bajista. De aquí a acá el retroceso se había alineado, ¿cierto? Pero resulta que ahora el retroceso que era supuesto no impulsora nuevamente lo quiebra hacia arriba. O sea que estamos otra vez en un retroceso. Mi fractal sigue siendo este, pero otra vez como que empezó un nuevo retroceso. Entonces, la intención de ahí ahora es compras. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Tomás el esquema. Y eso se convierte en liquidez. Exacto. O sea, y tú empiezas a comprar. Por las interacciones diarias. ¿Se me van a entender? Ahí te llevas un SL seguro. Porque ya lleva la intención de trabajista, te lo llevas. Pero bueno, ya por lo menos sabes que puedes volver a comprar para llegar más arriba. ¿Vale? Ese es un SL inevitable. Exacto. Ahora fíjate cómo vino y ¡tum! Eso te desarrolló. Si hubieras tomado un stop loss acá, igual venías en compra. ¿Sí? Entonces, lo importante de esas intenciones diarias. Aquí, a partir de este momento, yo ya quería comprar. No sabía si iba a romper eso, obviamente. No piensa que iba a respetarte. Pero, pude aprovechar compras hasta allá. ¿Sí? Claro. Sí, perfecto. La siguiente semana. Ajá. Eso es. Perfecto. Debo salir, pero antes de eso sí quería preguntarte si tienes alguna otra duda, inquietud. Nada, Raúl. Todo lo que te pregunté al principio y esta semanita que no la tuve nada clara, contigo la he dicho muchísimo más clara. Te parece mentira lo que ayuda una sola clase. Súper. Voy a también editar esta sesión y subirlas si me lo permites para que los demás puedan aprender. Sí, perfecto. Estas sesiones de Backpress les ayudan mucho la gente. Bueno, sí, eso mismo, sí, yo me he aprovechado de todas las que subí y me parece chupendo. Lo que la estoy grabando yo, ¿te la paso a ti? Sí, pásamela a mí y yo la edito. ¿Vale? Ahora mismo te la paso, ¿vale? Por Telegram. Dale, dale. Sí, sí, por acá por Telegram. Bueno, mi hermano, te deseo un excelente resto ya, bueno, para ti ya es tarde, noche. Estamos ahí en contacto, cualquier duda en que tú que tengas con mucho gusto, ¿vale? No, muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, fuerte abrazo. Chao, chao. Un abrazo, un saludo. Adiós.